El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 El amor